Miren donde tuvimos que venirnos amigos, tuvimos que hacer una escala en Madrid antes de viajar a Sevilla para ir a la Supercopa de España estamos en la Plaza Mayor, en territorio enemigo así que vamos a agarrar muchas fuerzas para irnos a competir por la Supercopa de España y tratar de ganarle al Sevilla vamos a hacer la previa hoy, vamos a hablar un poquito de lo que va a ser el partido de que jugadores Luis Enrique va a probar en este equipo y obviamente queremos conseguir el primer título de esta temporada de esta nueva etapa del FC Barcelona y por eso creemos que es un partido importante, que es un partido difícil que nos va a costar, nos va a costar porque Luis Enrique probó mucho en la pretemporada después de una pretemporada con varios encuentros tuvimos la posibilidad de ver al Barça jugar contra el campeón de Inglaterra contra el Leicester City, también jugamos contra el Celtic también una dura derrota ante el Liverpool en Wembley y terminamos con el trofeo Joan Gampert que conseguimos el otro día tras ganarle a la Sampdoria por 3 a 2 ahora toca la competencia oficial, toca Supercopa de España y el rival es el Sevilla rival que hace poquito jugó contra el Real Madrid aquí han jugado en Noruega y el Real Madrid, qué suerte que tienen por Dios, qué suerte que tienen en el minuto 93 lo empató Sergio Ramos y luego en el tiempo complementario, gol de Carvajal el Real Madrid se llevó en la Supercopa Europea ahora la Supercopa tiene que ser nuestra esta vez la española pero vamos a hablar un poco de cómo llega el Barça como decíamos luego de jugar la pretemporada yo creo que el Barça llegó bien creo que la pretemporada fue positiva a ver, tuvimos ese 0-4 en Wembley que fue complicado porque vimos muchos huecos en la defensa vimos muchos baches defensivos no vimos buen partido de Mathieu que el otro día sí lo vimos jugar contra la Sampdoria en un nivel aceptable pero tuvimos la posibilidad de probar y de derrotar tanto con la cantera como el otro día ante la Sampdoria con los nuevos fichajes con Untiti, con Digné, con André Gómez también lo vimos a Denis Suárez vimos a los jugadores que queríamos ver tuvimos la chance de ver a Munir también en los partidos, los primeros partidos el otro día Luis Enrique probó a Arda Turán en la posición de Neymar para acompañar a Suárez y a Messi así que me gustó todo lo que pudimos ver en la pretemporada y creo que el Barça llega bien llega bien a este partido contra el Sevilla que a diferencia del Barça el Sevilla yo creo que la moral la tiene un poquito por el piso después de ir ganando y tener ahí en sus manos la Supercopa Europea y haberla perdido en el último minuto creo que eso le puede perjudicar un poco de cara a este partido de cara a la segunda competencia oficial que tiene también lo veo un poco mal al Sevilla en cuanto a que todavía le está faltando acomodarse todavía le está faltando encontrar su estilo su juego porque se le han ido muchos jugadores por ejemplo Koke que era uno de sus jugadores más importantes se ha ido al Schalke 04 también se ha ido Krikowiak al PSG también se ha ido Gameiro su goleador se ha marchado del Atlético de Madrid es cierto que han sumado a Vieto un jugador que estuvo a punto de venir al Barça pero que terminó fichando por el Sevilla así que vamos a ver cómo reacciona este equipo y con Sampaoli si pueden conseguir este triunfo ojalá que no porque nosotros queremos que gane el Barça pero me parece que es tiempo de que armemos un buen ence inicial para este partido me parece que el Barça tiene que ir con toda que tiene que salir con sus buenas armas que ya terminaron los tiempos de probar y que el Barça tiene que salir con toda en el arco como está lesionado Ter Stegen vamos a ir con Claudio Bravo Masip hizo una buena pretemporada tuvo minutos pero yo quiero seguridad quiero que juegue Bravo en la defensa vamos a ir con Piqué y Mascherano lo clásico un Titi puede esperar que entre en el segundo tiempo Mathieu no me pareció que hizo una gran pretemporada así que puedo esperar un poco también en la banca por los laterales quiero verlo a Lucas Dinier Jordi Alba no tuvo minutos en la pretemporada así que prefiero verlo a Dinier por la otra banda que juegue Sergio Roberto Steven Alex Vidal también tuvo minutos ahí lo quiero ver a Sergio Roberto porque para mí es la apuesta es el jugador que se tiene que consolidar al tener tantos mediocampistas creo que Sergio Roberto tiene que encontrar su lugar en el lateral derecho ante la salida de Alves en el mediocampo los de siempre Busquets Rakitic Iniesta habrá tiempo también en la segunda parte o en la vuelta en el partido de vuelta para que juegue André Gómez para que juegue también Denny Suárez para que vayan rotando porque no juegue Samper y en la delantera quiero verlo a Messi a Suárez obviamente Messi y Suárez tienen que estar no está Neymar porque están los Juegos Olímpicos así que lo quiero ver a Arda Turán que el otro día contra la Sampdoria empezó jugando en esa posición hizo un buen partido me gustó como el Turco manejó sobre todo los primeros minutos y sobre todo también los primeros minutos del segundo tiempo así que vamos a darle confianza yo creo que Luis Enrique lo probó por eso contra la Sampdoria y creo que este va a ser el once que el FC Barcelona va a poner ante el Sevilla en el partido de ida el día 14 en el Sánchez Pijuán por la ida de la Supercopa de España que ojalá ojalá que se quede en nuestras manos bueno vamos a ir con un 0-2 yo creo que el Barça se va a llevar dos goles que no le van a notar tengo confianza con un 0-2 goles mira me la voy a jugar con un gol de Arda Turán y el otro lo va a marcar Lionel Andrés Messi el número uno creo que siempre es bueno un gol de Messi para que también siga agarrando confianza y que en la vuelta con el 0-2 estaríamos más que tranquilos más que relajados porque definimos en el Camp Nou acuérdense la ida del 14 la vuelta el día 17 en el Camp Nou y con el 0-2 estaríamos bastante tranquilos así que quiero saber también sus pronósticos amigos que nos digan que once ideal ustedes pondrían para este partido y obviamente que sigan mandando comentarios preguntas con el hashtag AskSnowNation no se olviden que vamos en una edición muy pronto y que nos sigan en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram suscríbanse a nuestro canal y denle un like al vídeo y nos vemos pronto amigos yo me voy a recorrer un poquito Madrid y a esperar a que nos vayamos para Sevilla a ver al Barça visca al Barça